Distrito de Ubinaza Pueblo hermoso Al lugar de mi infancia Adormegué nacido Por eso yo canto Con mucho cariño Porque soy tu hija Hija predilecta Distrito de Ubinaza Pueblo hermoso Rodeadito de lindos eucaliptos Adornadito Con sus maizales Que bonito se ve Distrito de Ubinaza Con mucho cariño Para Distrito de Ubinaza Distrito de Ubinaza Es un paraíso Con hombres valientes Mujeres hermosas Y como testigo El Volcán San Pedro Río Causaloso Madre del Volcán Mayor Virgen Inmaculada de Concepción Fiesta religiosa Patrona de Ubinaz Todos celebramos El 8 de diciembre Todos tus hijos A ti te adoramos Nadie, nadie igualará A mi Distrito de Ubinaza Porque es un lugar tan hermoso Mi pueblo es un paraíso Nadie, nadie igualará A mi Distrito de Ubinaza Porque es un lugar tan hermoso Mi pueblo es un paraíso Mi pueblo es un lugar tan hermoso Mi pueblo es un lugar tan hermoso Mi pueblo es un lugar tan hermoso Tunga, Camata, Yalagua, Chocata Y nos vamos por Sacuaya, Anascapa, Sonoguaya, San Miguel, Guarina, Cacaguara Lindo pueblo De mi departamento de Mojewa